No, 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 no. Hola, bienvenido. 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 ¿Dónde está Pepa? ¿Dónde está Pepa? ¡Viva Pepa! ¡Viva Paloma! ¡Viva! ¡Viva la Reina de las Maripas! ¡Viva! ¡Viva el Pato Centro Divino! ¡Viva! ¡Viva la Valdad de Valverde! ¡Viva! ¡Viva Andaluzad y la Cristina! ¡Viva! ¡Y que viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Que viva los hermanos mayores! ¡Viva! 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 ¡Viva La ciudad de Guadalajara Marisma, viva el pastorcito divino, viva la hermandad del palo de la frontera, viva la frontera, viva la hermandad del candela, viva la hermandad del palo de la frontera, viva la hermandad del palo de la a la La hermandad del Rocío de Inmigrantes A la hermandad de inmigrantes le acompaña la hermandad de Sabadell ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva Sorianca Paloma! ¡Viva la patrona de Almonte! ¡Viva la hermandad de inmigrantes! ¡Viva la hermandad de Sabadell! ¡Viva la madre de Dios! ¡Viva la Virgen del Rocío de Inmigrantes! 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 ¡Viva la Virgen del Rocío de Inmigrantes Enhorabuena por su presentación a la hermandad paterna del campo Felicidades Y que vida la madre de Dios Enhorabuena a todos sus peregrinos Bienvenidos al Rocío Feliz Romería Felicidades 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 La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Viva el pastorcito divino. Viva la hermandad de Isla Cristina. Viva la hermandad de Medina del Campo. Y que viva la madre de Dios. Que viva su hermano mayor. Viva. Y todos sus hermanos de reto. Y todos sus hermanos de la iglesia. Viva. Nuestros hermanos isleños que nos habéis acogido de pequeños para que el camino de la hermandad de Medina del Campo siga para adelante. Y hoy quiero tener este pequeño recuerdo para que Juan, en este año que ha estado con nosotros, cada vez que lo vea, sepa que esto se ha hecho para esta hermandad con todo el cariño de la hermandad de Medina del Campo. Viva la Virgen del Rocío. Hermano, disfrutemos todos juntos de esta romería. Y de momento, el hermano mayor invita a una copa y algo para acompañarla. Muchas gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Santa María, Madre de Dios, ¡Santa María, Madre de Dios, ruega por todos los pecadores! ¡Gloria! ¡Ahora y en la hora de nuestra muerte! ¡Amén! ¡Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos y siglos! ¡Amén! ¡Ahora y en la vida de Dios, en el pecado concebida! ¡Maria, Madre de Dios, la gracia, Madre de misericordia! ¡Que la vida y la muerte, amada a tu gran Señor, amén! ¡Le danía a la Santísima Virgen! ¡Señor, ten piedad! ¡Señor, ten piedad! ¡Cristo, ten piedad! ¡Señor, ten piedad! ¡Señor, ten piedad! ¡Señor, ten piedad! ¡Cristo, oye! ¡Cristo, oye! ¡Cristo, escúchame! ¡Señor, ten piedad! 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 Madre de la Iglesia, Madre de la Divina Gracia, Virgen Prudentísima, Virgen Vigna de Renegación, Virgen Vigna de Arroyo, Ruega por nosotros, vaso honorable, Ruega por nosotros, vaso y disimente de los pies, Ruega por nosotros, los hijos de la vida, Ruega por nosotros, los hijos de la vida. ¡Viva la verdad de la Divina! ¡Viva la Iglesia! ¡Viva la Iglesia! ¡Viva la Iglesia! ¡Viva la Iglesia! La Iglesia! ¡Viva 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 la Iglesia! ¡Aplausos! 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 ¡Viva! 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 ¡Vámonos! ¡Viva! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Viva! 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 ¡Viva ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Que viva sus hermanos mayores! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.